Con azúcar, ¿cómo? Y se siente fría, ¿no? Perfecto Y hace blanco Es muy difícil, muy divertido Es muy divertido Muy, muy divertido Por ejemplo, si les dieron un ejemplo, ¿qué dirías? ¿Como lo voy a daría a César? ¿Como lo voy a daría a César? ¿Como lo voy a daría a César? Pero lo voy a daría a César ¿Como lo voy a daría a César? ¿Como lo voy a daría a César? Comenzamos Un hijo es muy divertido Pero yo no he escuchado en Oradas En Oradas En Oradas No solo Con screaming Yo no me he escuchado Gracias.